Yo que no susco la rimar, perdí darle la vida mía, perdí mi miedo que no sé. Un hora sola ti vorrei, yo que no susco la rimar, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía. Per me, un hora sola ti vorrei, perdí tu in quello que no lo sabes. E in quest'ora io darei, la vida mía, perdí. Yo no veo mía, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía. Yo que no susco la rimar, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía. Yo no susco la rimar, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía, perdí. Yo no susco la rimar, perdí darle la vida mía. Yo no susco la rimar, perdí darle la vida mía, perdí darle la vida mía. CC por Antarctica Films Argentina